MOTO AVENTURAS Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir MOTO AVENTURAS Recorriendo culturas MOTO AVENTURAS Este programa es patrocinado por Nueva Pulsar R Edición conmemorativa Pulsar, la moto deportiva número 1 en Colombia Con el respaldo de Euteco ¿Qué tal amigos de MOTO AVENTURAS? Qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy Porque vamos a mostrarles el recorrido que realizamos hacia Caquetá Exactamente hacia Florencia Con varios clubes del país Además porque vivimos y disfrutamos del Festival Amazónico del Boquedero Quiero contarles que ustedes también se pueden unir a nuestros recorridos Solo llámenos al 221-7792 o al 311-452-1974 Recuerden que también tenemos una página www.motoaventurax.tv o .com El día de hoy ustedes también verán nuestra sección eventos Donde queremos reiterarle la invitación que Panaca tiene a todos los motociclistas Y nuestra sección mecánica express Este tema es súper importante para que ustedes aprendan a tensionar el acelerador Voy a dejarlos entonces con lo que acontecerá el día de hoy Recuerden que esto es Moto Aventurax recorriendo culturas Moto Aventurax Bienvenidos a Moto Aventurax Hoy recorrido Medellín Florencia Caquetá Primera parte Hoy haremos un recorrido hacia el departamento de Caquetá Más exactamente hacia su capital Florencia Donde disfrutaremos de todos los atractivos que nos ofrece esta bella ciudad Moto Aventurax Tomamos la autopista Medellín-Bogotá pasando por Marinilla Doradal La Dorada Onda Armero Ibagué Espinal Natagaima Aipe Neiva Ovo Garzón Altamira Y por último Florencia Nuestro lugar de destino Moto Aventurax Nos reunimos esta vez desde la sede de Macrocentro Donde damos los últimos detalles para salir a recorrer nuestro país Como lo hacemos cada ocho días Esta vez hacia Florencia Caquetá Un recorrido de 860 kilómetros a una región de Colombia Que ha sido sede de quienes ignoran la inteligencia y abrazan la violencia Pero que ya hoy es un destino turístico el cual vale la pena visitar Moto Aventurax te lleva a conocer todas las regiones de Colombia Y en compañía de personas que te hacen sentir parte de la familia No te pierdas esta gran oportunidad de unirte a nuestro grupo Hoy emprendemos una nueva aventura Donde nos sorprende un día lleno de coloridos y mágicos paisajes Paradisiacos lugares que nos ofrece esta bella región de Colombia Vías y carreteras que dejan un sueño a la imaginación Donde llenamos nuestro sentido de bellos recuerdos cada kilómetro recorrido A 175 kilómetros aproximadamente Y finalmente llegamos a Doradano Donde hicimos nuestra primera parada para disfrutar de un delicioso almuerzo En compañía de este gran equipo Y donde a la vez compartimos las vivencias de lo que va del recorrido Un viaje realmente emocionante y lleno de cosas buenas El clima, los paisajes y sobre todo la buena compañía de nuestros amigos de viaje Continuamos así nuestro recorrido cada vez más cerca de nuestro lugar de destino Florencia Caquetá Pulsar R Disfruta la elegancia, diseño y confort en la nueva Pulsar 220F edición especial R Una motocicleta diseñada para vivir la libertad y el confort Pulsar, cómplice de nuestras aventuras y en la cual recorremos grandes distancias Pulsar, la moto deportiva número uno en Colombia Cada región nos regala un inmenso paisaje que nos llena de sentidos Miles de colores reunidos en un solo cuadro para engalanar todo nuestro paso Somos Motoaventurax, recorriendo culturas No dejes tu país por nuevos horizontes Aquí está lo que siempre has buscado Quédate y descubre lo bella que es Colombia Diversidad topográfica, variedad climática y gente bella Un país que reúne todo lo que tú quieres encontrar en otros lugares Colombia, un país por recorrer y descubrir Cae sobre nosotros el atardecer que nos llena de emoción al descubrir que Nuestro objetivo está cada vez más cerca Pasando por Espinal fuimos sorprendidos por la noche La cual nos acompañó hasta llegar a Neiva Donde descansaremos del viaje para continuar nuestro recorrido al amanecer Motoaventurax Quiero recordarles la invitación que tiene Panaca para todos los motociclistas Recuerden que es dos por uno en la entrada y algunas atracciones que nos ofrece este maravilloso lugar Así que los dejo con nuestra sección eventos Donde ustedes podrán enterarse más acerca de esta invitación Motoaventurax presenta Eventos Una sección dedicada a los mejores eventos sobre ruedas en Colombia En Panaca con tu moto La diversión es doble Pa Panaca en moto Desde el 15 de agosto hasta el 7 de octubre Invitamos a todos los motociclistas a disfrutar del 2x1 en la entrada al parque Descuentos en algunas opciones de alimentación y atracciones Una excelente oportunidad para todos los motociclistas El único requisito es llegar al parque con un acompañante Pagan solo una entrada e ingresan dos personas Ah, y el parqueadero es gratis Una promoción a la cual se unen Auteco y sus marcas Bayaj, Kawasaki y Kimco Pa Panaca en moto Eventos Estamos ahora en la estación de especies menores Es una de las 10 estaciones temáticas que tiene Panaca El parque nacional de la cultura agropecuaria Y ustedes van a poder disfrutar al 2x1 si vienen en moto Esta es una de las estaciones que van a visitar Van a poder interactuar con los animales Tocarlos, abrazarlos, conocer los conejos, los curis La colección más grande del mundo de palomas 60 razas de palomas de todas partes del mundo Una gran colección también de gallos y gallinas 40 ejemplares de gallos y gallinas Que van a poder disfrutar de palomas Por ejemplo, de la China, de la India De Europa, de Asia, de América Mejor dicho, van a poder disfrutar De una gran colección que tenemos nosotros de aves Y por supuesto, la exhibición de especies menores Que es Sin Campo No Hay Ciudad Van a conocer y aprender a través de Flora Susana y Campo Alirio Porque Sin Campo No Hay Ciudad Eventos En la estación de especies menores Podrás conocer, admirar y disfrutar De más de 60 razas de palomas Gran variedad de gallinas Aves ornamentales Patos, gansos, codornices Y pavos, entre otros Además, alimentar los animales En su corral ¡Gracias! ¡Gracias! A su vez, disfrutarás de una sensacional obra de teatro Llena de diversión, música y alegría Una singular pareja de campesinos y sus animales Que te enseñarán la importancia del campo Soy Campo Alirio Y yo, Flora Susana Los invitamos a venir a Panaca en moto Recuerden, hasta el 7 de octubre, 2x1 Motoaventurax Quiero invitar a todos los clubes pulsar del país Para que ven a conocer su club y su región Ya que con Motoaventurax Ustedes pueden ser partícipes de muchos premios En el octavo encuentro nacional pulsar Gracias a nuestro programa y a Uteco Quiero contarles que si usted quiere tener su motocicleta en muy buen estado Claro que es muy importante Pues tráigala a Macrocentro Y usted puede pedir su cita ya a través de www.macrocentro.net Vamos a una breve pausa comercial Y ya continuamos con más de Motoaventurax Motoaventurax Estás viendo Motoaventurax Miren por ejemplo esto Un protector de cárter en aluminio Yo sé que a ustedes les ha pasado Que uno va en la moto cuando de pronto estás Un golpe en un policía acostado o en un hueco Y uno sufre como si le hubieran pegado a la mamá Pues ya no más La pulsar R tiene este protector de cárter Para que el alma de la moto esté protegida Y la de uno también Y no me pueden negar que tiene un estilo increíble Parece una moto de carrera, ¿cierto? Y miren este slider tipo racing Es muy bueno porque evita que uno se golpee Le da más seguridad Le hace más fácil de maniobrar Y le quita peso para poder andar más tranquilo Normalmente las motos traen un tubo atravesado de lado a lado Pero eso acaba con todo el estilo En cambio este slider nos da presencia Además me enteré que le hicieron un montón de pruebas técnicas Para darle a uno la misma seguridad de un piloto profesional ¿Qué tal? ¿Y qué me dicen de estos hand savers? Que son los cortavientos que protegen la mano No son solo bonitos Tienen un alma de aluminio Que les da más resistencia a los golpes Y no me dejan emplear la mano Que después va a tocar Cristinita Mejor miremos este sillín antidelizante Era una textura de carbono Que antes solamente se había visto en motos de alto cilindraje Esto le da un mayor agarre al... Mejor dicho Usted aquí viaja tranquilamente Sin que le vayan a oler los riñones Y se lo digo yo Juancho el pulsarista Que no sabré mucho de medicina Pero que sí sé cuándo uno tiene una moto cómoda de verdad Miren por ejemplo esto El diseño hace que la textura del sillín Continúe en la textura de la moto Uno no sabe cuándo empieza o cuándo termina Sillín o no sillín Es una locura O que tal los nuevos gráficos que trae Son modernos Bonitos Sutiles Interesantes Como Cristina Mejor dicho La pulsar R es una experiencia que ustedes tienen que vivir Basta ya de moticos que no cumplan con lo que uno quiere experimentar O motos profesionales Imposibles de comprar Esta es una moto accesible Única en el mercado y con una patente mundial Imposible de copiar ¿Saben por qué? Porque es una pulsar R Y punto La marca lo dice todo Lo digo yo Juanso el pulsarista Que no sabré mucho de la vida Pero de motos Bueno Me tengo que ir Cristinita me está esperando Y me voy montado en mi pulsar R Y usted No se quede mirando Vaya por la suya Pulsar La moto deportiva número uno en Colombia Con el respaldo de Auteco Prográmate con Motoaventurax Prográmate con Motoaventurax Próximas salidas Domingo 2 de septiembre La Pintada Sábado 8 y domingo 9 de septiembre Manizales Salida con el club Pulsar San Rafael Salida 22 y 23 de septiembre Sonzón, Antioquia 29 y 30 de septiembre Panaca, Armenia Mayores informes en nuestra página web www.motoaventurax.com Y www.motoaventurax.tv Estás viendo Motoaventurax Motoaventurax Desde la sede de Macrocentro Quiero contarles Nuestras próximas salidas Para que ustedes viajen Con Motoaventurax Mañana 2 de septiembre Nos dirigimos Hacia La Pintada El 8 y el 9 Hacia Manizales Gracias a la invitación Del club Pulsar San Rafael Quiero contarles Que ahora Vamos a nuestra sección De mecánica express Donde ustedes aprenderán A tensionar el acelerador Y como estuvimos viajando Hacia Florencia Pasamos por Neiva Porque queremos mostrarles Donde será El octavo encuentro Nacional Pulsar Así que ustedes Van a ver todo esto A continuación Nos vemos Motoaventurax Bienvenidos A Mecánica Express Consejos prácticos Para el cuidado De su motocicleta Esta sección Es patrocinada Por Macrocentro Centro Integral De Reparación De Motocicletas Auteco Bienvenidos de nuevo A su sección Mecánica Express En esta ocasión Les vamos a explicar Lo referente A la tolerancia Del juego Del acelerador De esto ¿Por qué? Porque si usted Tiene un acelerador Muy ajustado Puede ocurrir Que cuando usted Entra en una curva La moto se le acelere sola Entonces por eso Les vamos a mostrar Cómo se debe dar Ese ajuste Mecánica Express El acelerador El acelerador de la motocicleta ¿De qué estamos hablando? De esta tolerancia Debe ser entre 2 y 3 milímetros Con este tornillo Y esta tuerca Del agua y el acelerador Yo puedo corregir La tolerancia Ya sea Si tengo mucho fuego Simplemente Vamos a ir sacándola Y vamos a cambiar el juego Si tengo muy poquito fuego Entonces simplemente Ajustamos en esta dirección Y ya le damos La tolerancia adecuada En caso tal De que no No lo podamos hacer De acá Lo podemos hacer Desde el lado Del saturador Ok Aquí tenemos El final de la guaya Del acelerador Y acá tenemos El acelerador de la moto Como pueden observar Aquí hay una parte De la rosca Que sobresale Yo acá Moviendo estas tuercas Puedo variar El ajuste De la tolerancia Que debo tener En el acelerador Mecánica Express Ahí vemos La importancia De mantener La tolerancia En el acelerador En los 2 o 3 milímetros Que nos indica El fabricante Esto nos sirve Para evitar accidentes Además Hay que mantener La moto En muy buen estado De mantenimiento Cuando se les presente Alguna falla Nosotros acá En Macrocentro Lo atendemos Con mucho gusto Moto Aventuras Al día siguiente Salimos del taller Moto Sol En compañía Del presidente Del club Moto Moderna Giovanni Que fuera nuestro guía Para dirigirnos Hacia la sede Los Andaquíes Donde se realizará El octavo encuentro Pulsar En Neiva A todos los pulsaristas De Colombia Queremos hacerles Una invitación Muy especial Me encuentro con Giovanni Presidente del club Moto Moderna De la ciudad de Neiva Hola Giovanni Cuéntanos Que invitación Nos vas a hacer Ya encanta Muy buenos días Pues primero que todo Agradecerle a Moto Aventuras Por darme la oportunidad De poder invitar A todos los pulsaristas De Colombia Al octavo encuentro Nacional de clubes Pulsar Quiero invitarlos A que disfruten Del mejor encuentro Que vamos a realizar En la ciudad de Neiva El día 13, 14 y 15 de octubre Acá en el club Los Andaquíes Como ustedes pueden ver Es un sitio Bastante amplio Tenemos piscinas Tenemos zonas de camping Tenemos un buen sitio Para parqueadero Tenemos sitios de comidas En fin Queremos hacerles Un espectacular evento Para que todos Los amantes del motociclismo Y las pulsar Disfruten de este evento No se pierdan Del octavo encuentro Nacional pulsar Acá en la ciudad de Neiva Continuamos nuestro recorrido Pasando por Neiva Pasando por su monumento Cacica la Gaitana La cual posee dos caras Una amorosa y maternal Y otra Vengativa y guerrera Allí se puede observar El río Magdalena En su paso por la ciudad Dejamos la ciudad de Neiva Y tomamos la ruta Que nos conducirá Hacia Florencia Pasando por Ogo Y más adelante Este bello paraíso La Represa de Betania Un embalse De grandes proporciones Construido en la desembocadura Del río Yaguará En el Magdalena Ubicado a 30 kilómetros Del sur de Neiva La represa es también Un atractivo turístico Del departamento Paisajes y túneles Hacen parte de esta aventura Que deja kilómetro a kilómetro Vivencias inolvidables Luego de haber recorrido 860 kilómetros Desde la ciudad de Medellín Llegamos a Florencia Caquetá Motoaventurax En estos últimos días Hemos recibido noticias De accidentes y muertes Debido al alcohol Por favor señor conductor Si usted va a tomar No maneje Entregue las llaves Recuerden que también Podemos tomar un taxi Para tener nuestras vidas A salvo Recuerde también Que en casa Alguien nos espera Quiero contarles Que en Motoaventurax Cualquier persona Puede viajar con nosotros Eso sí A partir de 100 centímetros cúbicos Y cualquier motocicleta Ustedes pueden llamarnos ya Al 221-7792 O al 311-452-1974 Vamos a una pausa comercial Y ya continuamos con más de Motoaventurax Motoaventurax Estás viendo Motoaventurax Pulsar Nació como un desafío A la mediocridad Para reírnos De lo convencional Es más que un producto Y una marca Es el resultado De unir las mentes Más brillantes Creando solo La mejor tecnología Imponiendo su propio paso Para no seguir Sino ser seguidos Es llegar hasta donde Nunca nadie ha podido Una pasión sin límites Por buscar ser los primeros Pulsar La moto deportiva Número 1 en Colombia Con el respaldo de Auteco Programate con Motoaventurax Próximas salidas Domingo 2 de septiembre La Pintada Sábado 8 y domingo 9 de septiembre Manizales Salida con el Club Pulsar San Rafael Salida 22 y 23 de septiembre Sonzón, Antioquia 29 y 30 de septiembre Panaka, Armenia Mayores informes En nuestra página web www.motoaventurax.com Y www.motoaventurax.tv Nueva Discover 125 Viaja siempre en primera clase Descubre lo que la hace única Mayor potencia Menor consumo Más comodidad Más seguridad Y atractivo diseño Nueva Discover 125 Más moto Una marca Bayash Con el respaldo de Auteco Toda la comunidad Pulsar Ahora en Motoaventurax Un reto a descubrir nuestro país Donde las regiones y los paisajes Nos desafían a vivir de verdad Donde la máquina y el hombre Son cómplices de la verdadera libertad Pulsar y Motoaventurax Recorriendo a Colombia Papanaca en moto ¡Qué buen paseo! Entrada y canopea 2x1 Del 15 de agosto al 7 de octubre Parqueadero gratis La protección como la tenías que ver Tú decides Una lesión o utilizas protección Halifax Calidad, confort y economía Llantas IRC 100% tecnología japonesa Mayor agarre por más tiempo Llantas IRC Con el respaldo de Auteco Toma Aleta Ah, fácil No, fácil manejar una Quimco Quimco, motos fáciles de manejar Con el respaldo de Auteco Macrocentro El taller más grande de Colombia Ofrecemos un servicio completo Reparación de motos Venta de repuestos Venta de motocicletas Auteco Encuéntranos en la calle 38 Número 5234 Sector Navalladera O comunícate con nosotros al 262-3481 Estás viendo MotoAventurax MotoAventurax Quiero reiterar la invitación a todos los clubes pulsar del país Para que hagan nuestros recorridos con MotoAventurax Así que llámenos ya al 311-452-1974 Recuerden que también tenemos una página www.motoaventurax.tv o .com Y en esta última parte de nuestro programa Queremos mostrarles la llegada que tuvimos hacia Florencia, Caquetá Vamos a mostrarles lo lindo que nos ofrece esta hermosa ciudad Así que no se despeguen de nuestro programa MotoAventurax Florencia es la capital del departamento de Caquetá Conocida como la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana Está ubicada en la zona de Piedemonte Entre la cordillera oriental y la Amazonía En la margen derecha del río Hacha Posee un clima cálido-húmedo Característico del ecosistema de bosque tropical ¡Suscríbete al canal! Realizamos un recorrido por los lugares más turístico de Florencia Múltiples monumentos públicos que rinden homenaje a los personajes y hechos históricos de la región Siendo los más conocidos el monumento a los colonos La diosa del Chaira Y la ciencia Hombre y Manigua Los parques y plazas más frecuentados de la ciudad son La Plaza Pizarro Principal punto de encuentro de la ciudad La Plaza San Francisco de Asís Donde se encuentra la Catedral Nuestra Señora de Lourdes Y allí el principal templo de la diócesis de Florencia El parque longitudinal Paseo Los Fundadores En la zona rosa de Florencia Damos a que visites esta bella ciudad La cual ha sido señalada por la indiferencia Pero que hoy abre de nuevo sus brazos Para acoger a todos aquellos turistas y amigos Que desean recorrer esta bella región de Colombia Amigos Motoaventureros Hoy estoy con un invitado muy especial Él es Juan Más conocido como El Cuentahuesos Hagan así, así, así Colaboren, colaboren Colaboren, colaboren ¿Cómo estás Cateri? Bien, ¿y tú? Bien, aquí visitando esta región de Florencia Caquetá Nos sentimos orgullosos Y no sé quién están haciendo Ay, pero esta señora sí Bueno, yo creo que Primero que todo felicitarlos por su programa En muchas partes del mundo Hay programas de aventuras Y yo creo que El escenario más hermoso Para todas estas aventuras No hay como Colombia Entonces creo que ustedes Han retomado esa idea En un programa maravilloso Donde de verdad Hay riesgos Hay cosas maravillosas Hay mucha naturaleza por conocer Y creo que eso es muy importante Para seguir difundiendo Tantas cosas tan hermosas De este país Los felicito Muchísimas gracias Y espero que Nos vuelvas a acompañar En una próxima ocasión Sí, claro A todos los amigos Motorratones Les decimos muchas gracias Por estar viendo este programa Que es muy importante Muy interesante Y aquí con esta hermosa Niña Caterin Divina Y a todos los compañeros De este maravilloso programa Un abrazo Y no olviden ustedes Manejar con precaución Ya sea moto, vehículo Zorras Si no, no manejen las zorras Porque las zorras Hay que desaparecerlas Así que lo mejor es Estar bien, sano Y disfrutar Cada aventura Que propone este hermoso país Llamado Colombia Y así Hemos llegado al final De una aventura más Con Motoaventurax Recorriendo culturas Motoaventurax Ya hemos llegado al final De Motoaventurax Y quiero recordarles Nuestras próximas salidas Mañana Saldremos a las 7 de la mañana Hacia La Pintada El 8 y el 9 Para Manizales El 22 y el 23 Nos dirigimos Hacia el municipio de Sonzón Y el 29 y 30 Hacia Panaca Queremos darle un especial Agradecimiento a Giovanni Vargas Quien nos atendió muy bien En la ciudad de Neiva Y recuerden ustedes El octavo encuentro Nacional Pulsar Se acerca Y ya casi les estaremos Comentando acerca De este gran evento Quiero agradecerle a Uteco Por facilitarnos Esta Valle Pulsar 220F Edición R A Macrocentro Que es nuestro ángel De La Guarda A Salomón Que me viste el día de hoy Y a Éxito y Belleza Juana Gudelo Un beso muy especial Para todos Recuerden vernos Todos los sábados A la 1 y 30 Por acá Por el canal 1 Chao Motoaventuras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!